La tercera ola de calor continúa en el país con temperaturas hasta 45 grados en diversos estados del país, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el pronóstico, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán temperaturas entre 40 y 45 grados. Mientras que la Secretaría de Salud dio a conocer que en lo que va de la temporada de calor se han registrado cinco muertes derivadas de las altas temperaturas. Las autoridades sanitarias indicaron que los mayores daños por exposición al calor ocurren entre las 11 y las 15 horas. Ante ello, recomendó a los ciudadanos no exponerse a las altas temperaturas ambientales que provocan golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares.